Sánchez firma con el PNV que los vascos pueden tener doble nacionalidad. Dice, el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez compromete a los socialistas a apoyar un nuevo estatuto que incluya el reconocimiento nacional del país vasco, además de una relación bilateral. A cambio, Sánchez se garantiza los cinco votos del PNV, lo que permitiría salir y vestido como ha salido. Dice, los cimientos de este nuevo estatuto, encallado desde hace años, se reconocen en el preámbulo que el PNV pactó con Bildu ya en el 2018. El texto que fue rechazado entonces por el Partido Socialista Obrero Español defendía el derecho a decidir del país vasco, además de la consideración de Escalería como nación y una relación confederal, una relación confederal con el resto de España. Aquella propuesta que las formaciones llevaron a la ponencia de autogobierno del país vasco no prosperó, pero sirve para comprender el planteamiento que subyace en el acuerdo suscrito ahora entre el Partido Nacionalista Vasco y Pedro Sánchez. El texto del preámbulo recogía que el pueblo vasco es una nación y que Escalería es un pueblo con identidad propia, que está asentado geográficamente sobre siete territorios políticamente articulados en dos estados, el español y el francés. El futuro estatuto, según PNV y Bildu, deberá contemplar la posibilidad de establecer relaciones con la comunidad foral de Navarra y con los territorios vascos radicados en el Estado francés como parte de esa ficticia Escalería. Aquí el señor Vera siempre nos lo decía. ¿Qué es lo que pretenden hacer con España? Pues hacer una confederación. Y el señor Pío Moa el otro día lo explicó muy bien, que esto ya es un pacto que hizo el Partido Socialista con los separatistas catalanes en el 1918, crear una confederación española. La confederación no, una confederación ibérica. Ibérica, española sería, digamos, una parte que estaría... España es una parte. España por una parte, después sería el País Vasco, después sería Cataluña y Galicia, lo meten ahí un poco como que sí, que no, en fin, para que pinte algo. Y aquí lo que estamos hablando es que las vas congadas se convertirían en un Estado libre asociado, donde tendrían, si quieren, doble de la nacionalidad, tendrían lo bueno de España, lo bueno de las vas congadas, pero lógicamente sería un parásito, como está siendo en estos instantes, para el resto del Estado. Claro, pero al final causa es lo que planteaba también Junqueras, Ori y Junqueras, en lo que decía, es que le decía él a los catalanes, no, no, si no estamos diciendo que se renuncie a la nacionalidad española, no, no, lo que decimos es que se tiene nacionalidad catalana y además española, por supuesto, la española, ¿cómo la vamos a perder? Pero sí, pero tenemos también la nacionalidad catalana y tenemos más derechos que nadie, porque nosotros somos más listos y de hecho, pues parece como que lo son, porque les dan más dinero, más prebendas, más privilegios y bueno, pues esto es, vamos a ver, esto es lo que están trabajando, cuidado, esto, las reuniones que van a empezar a tener lugar, que ya han empezado a tener lugar, porque el otro día un senador de Junqueras per Cataluña en Televisión Española dijo, ya ha habido un verificador que ha tomado nota y que lo tiene todo escrito en los acuerdos de Puigdemont con el señor, vamos, con Pedro Sánchez a través de sus enviados especiales. Eso ya está, ya está y ahora, pues va a haber unos verificadores que no son unos, sino parece que son cuatro en total, que son los mismos, los mismos que utilizó ya Zapatero para el proceso de paz, llamado así, entre comillas, de ETA con el gobierno. Y ya sabe usted que al final esto terminó en Oslo, empezaron en Ginebra y terminaron en Oslo y ahí estaban Joshua Ternera, David Pla, que era el último jefe de ETA y otra señora de Arriba Tasuna y que, bueno, se reunían cada dos por tres con enviados del gobierno. Y esto es lo que pretenden hacer, exactamente lo mismo que pretenden hacer ahora. Y lo próximo que van a negociar ahí es el tema del referéndum. El referéndum es lo que viene. Y eso es lo que, como Sánchez diga que no, la legislatura se acaba. Es que, cuidado, porque ahora no estamos en la misma situación que estábamos en el pasado. Y entonces, usted ha dicho que el referéndum entra dentro del PAC. Y mañana, ¿con qué cara puede salir su majestad el rey, abrir las cortes sabiendo todo eso? Vamos a ver si no empezamos a torpedear todos al rey, que nos quedan pocas cosas y el rey tiene que estar en su sitio. Si el rey dice una cosa fuera de momento, ya tenemos organizado una guerra civil en España, que es lo que ninguno de los que estamos aquí, ni los que nos están oyendo quieren. Por tanto, el rey tiene que intervenir cuando le corresponda. Y lo hizo en su momento, cuando salió parando el golpe y lo hizo muy bien. Ahora, si lo hace antes de tiempo, a destiempo, en momentos que tal, entonces sí que tenemos organizada, porque sale toda la izquierda entera a la calle para ir y organizarnos una guerra civil. Así que, cuidado, vamos a pensar las cosas bien. El rey tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y ya llegará el momento en el que el rey tenga que hacer. Pero no le lancemos aquí al rey como si fuera culpable de cosas que él no tiene la culpa. La culpa de todo esto la tienen los que han votado a Sánchez. Algunos de ellos han votado a Sánchez y pensaban que no tenía que producirse esto. Sin embargo, le han votado y a lo mejor le siguen votando. Y los que en el Congreso ahora van a votar la ley de amnistía. Estos son los auténticos culpables. Ahora, si empezamos a decir aquí, no, es que el rey, la reina, entonces ya estamos liándola. Y no me parece que sea justo, porque el rey, lo ha dicho antes don Asís Timerman, es uno de los pocos baluartes que tenemos en este momento. Si le presionamos tanto al rey para que se ponga de una de las partes, pues entonces le estamos liando. Ya llegará el momento en que cuando tenga que intervenir, porque tenga que pronunciarse, tenga que hacer un discurso, lo hará seguro. Estoy completamente convencido, pero no lo pongamos antes de tiempo, porque si no... Puede terminar como su tío Pablo de Grecia. Claro. Puede terminar exactamente igual. Entonces, yo también lo creo eso, fíjate. Creo que no le podemos dar carne de pierna a la izquierda para darle la excusa de quitar al rey. Es decir, el momento que se mueva de la foto, a por él. Eso que quieren hacer. Claro, claro, claro. Porque además es una cuestión, yo lo he dicho aquí en esta casa el otro día, que es una cuestión que yo creo que se persigue. Entonces, yo creo que efectivamente el rey es una figura constitucional, es una figura que está ahí, que es institucional total y que no se debe de tocar. Yo creo que quien tiene que hacer el trabajo de guerra, de trinchera, en este momento son los diputados nacionales, los políticos en todos sus ámbitos, los alcaldes, los jueces, todos los afectados, porque no solamente... Exacto. Mover ahora mismo todo lo que es el engranaje administrativo e institucional de todo el Estado. Los jueces no se van a estar quietos. Estoy seguro que los jueces cuando esto le llegue encima de la mesa, a quien le toque o a quien le corresponda, yo creo que, vamos, no se van a estar quietos. Muchas veces dicen, ¿por qué los jueces no hablan? Yo me acuerdo que cuando he tenido alguna conversación con jueces, que hablo con ellos a diario, nos dicen, nosotros hablamos por nuestras sentencias, no intervenimos en la vida política, sino nosotros cada vez que tenemos que poner esa sentencia la ponemos. Vamos a esperar a ver qué ocurre. A mí, el miedo que me da del mundo judicial es el constitucional cuando llegue. Pero el que le quede entre medias, él va a seguir. De hecho, ha seguido. La Audiencia Nacional ha continuado sin ningún tipo de problema y continuará acusando y buscando y haciendo sus diligencias, que es lo que tienen que hacer. Pero yo creo que hay cosas que más le duele a un juez que le interfieran en su trabajo políticamente hablando. Porque hay jueces, a lo mejor, no digo todos, que a alguno, bueno, no le importa que le signifiquen políticamente hablando, pero a la mayoría de los jueces no les gusta que se le signifique políticamente. Entonces, como no les gusta, les da igual de donde venga el ataque. Van a ir, seguramente, a hacer su trabajo y hacerlo muy bien. Marchena hizo un trabajo espectacular. Sin duda. Espectacular. Porque sabía que esto podía ocurrir. Sabía que alguien le iba a buscar el fallo a la sentencia. Entonces, yo creo que los jueces se van a forzar muy mucho en cuidar el Estado de Derecho, como lo tengo claro. Señor Trejo, usted el otro día hablaba del Senado, de lo que la mesa del Senado puede hacer o dejar de hacer. Cuéntenos ese artículo que ha citado antes, en el cual, incluso si hubiera problemas de forma a la hora de venir a ley, podría decir que esta ley no se ajusta a derecho. Sí, yo hablaba concretamente del artículo 31.6c del reglamento del Senado, en el cual el Senado está capacitado para admitir o ir a admitir documentos. Y además la pista se la da hoy. Se la da hoy precisamente en la mesa del Congreso, cuando la propia mesa del Congreso ha desoído a PP y a Vox y ha aprobado sacar adelante la ley de amnistía sin informes jurídicos vinculantes, como puedan ser del Consejo General del Poder Judiciado o del Consejo de Estado. Ahí tiene todas ya para tratar de pararlo. Hay dicho antes, el señor Vera, una cosa muy importante, que ha habido decretos leyes que en el Senado han estado hasta dos años. Sí, hasta los dos años. Claro, claro. Hasta que se han convalidado del todo, porque efectivamente se pueden pedir, el trámite puede ser larguísimo. Entonces depende de todo esto, lo tendrán que estudiar muy bien y las cosas, bueno, en principio no son tan fáciles como puede parecer, porque efectivamente cada institución tiene su reglamento, sus normas y bueno, tendrán que verlo. Sí, ahí tendrán que verlo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú comentabas hace un rato, José Antonio, que ahí se pueden tirar dos, tres, cuatro años, lo que estimen oportuno hasta que esté todo legalmente, todo bajo el ordenamiento. Pero cuál sería un poco el formato. Pero fíjate, es que el otro día cuando estábamos aquí hablando de este tema, aquí había un diputado autonómico del Partido Popular y desconocían el reglamento del Senado y esa posibilidad. Y esa posibilidad la utilizó el Partido Socialista en el año 21, en el propio Congreso de los Diputados, cuando Rufián llevó la propuesta de ley de amnistía. O sea, es lo mismo, es calcado, es calcado. Y eso lo debe de tomar en cuenta Núñez Eijo y su nueva ejecutiva y tienen que tirar adelante con ello en el Congreso. Digo, perdón, en el Senado, porque es otra de las formas de parar la ley de amnistía. Que, por cierto, tenemos que recordar a nuestra audiencia que nos hace diferente a todos los españoles cuando en realidad somos iguales. Bueno, una de las cuestiones más básicas en la ley de amnistía es la inseguridad jurídica. Claro. La inseguridad jurídica con respecto de un grupo. Es decir, oiga, usted por el hecho de ser político, por el hecho de ser blanco, negro o azul, tiene más privilegios que el resto que somos rojos, amarillos y verdes. Pues no. Y aquí unos señores que se dedicaron a quemar Barcelona, las calles de Barcelona, y que eso en teoría es más que desórdenes públicos, puede ser terrorismo callejero. Resulta que eso unos lo pueden hacer y otros no lo pueden hacer. Porque malversaron casi 500 millones de euros. Bueno, lo de la malversación es una cosa terrible. Pero ojo, se malversaron casi 500 millones de euros que el señor Santo Cerdán ocultó el informe y de los cuales única y exclusivamente solamente han aparecido tres. ¿De dónde venimos? Es que hemos reformado la malversación. Pero por ahí es por donde la Unión Europea le va a detener mano. Y esto es como el Capone. Esto es como el Capone. Al final, la malversación es la que se los va a llevar a la tumba. Ya verás. Yo estoy de acuerdo en que tienen que mirar con lupa y cuando encuentren el resquicio más mínimo, que vean que ese puede ser por el que se puede efectivamente entrar y pararlo o capturarlos. Por ejemplo, con el tema de Puigdemont. Yo siempre comenté que a mí me pareció un error que cuando podíamos haberlo traído por el tema de la malversación, dijéramos que no. Y había gente que decía, bueno, no, es que no. Si tienes la oportunidad de haberte lo traído y en aquel momento existía esa oportunidad, tenían que haberse lo traído. Entonces la malversación sí que estaba muy penalizada. Eran quince años. Eran quince años. Él hubiera estado en la cárcel, lo hubiera tenido que pasar por la humillación de los tribunales, por un juicio, etcétera, etcétera. Y por la cosa esta de ser exquisitos, puristas, al final yo creo que ese fue un fallo en este caso del juez que llevaba la instrucción que decidió que era mejor no.